Shakira cierra el año con otro trago amargo, no fue suficiente con que la cantante sufriera de un extraño padecimiento en las cuerdas vocales y tuviera que suspender su gira mundial. También fue acusada de una presunta evasión de impuestos y tuvo que enfrentar un juicio en una corte española, sin mencionar los rumores de infidelidad y ruptura que rondaron su matrimonio con el futbolista Gerald Piqué. Tal parece que las cosas empeoran para la colombiana quien ha sido víctima de hackers, ahora sus fotos íntimas se encuentran dando la vuelta a la red. La reprobable acción provocó la furia de la intérprete de pies descalzos quien sin dudarlo emprendió acciones legales en contra de quien resulte responsable de la filtración. No voy a permitir que usen mi intimidad para destruir a mi familia y carrera que he forjado con tanto esfuerzo, afirmó Shakira. La cantante ha comenzado una minuciosa investigación y asegura que no parará hasta encontrar a Lolo's culpables. Además se puso en contacto con Google para quitar las comprometedoras fotografías de la web, a pesar de que la compañía le advirtió que el proceso no será fácil. El pack de Shakira no tardó en convertirse en tendencia mundial en redes sociales, las atrevidas fotos de la cantante han inundado las redes sociales, youtubers han reaccionado a las impactantes imágenes y su sensualidad es protagonista de memes. Inocente palomita lectora, no olvides que hoy es 28 de diciembre y en nadie debes de confiar, esta es una nota falsa, feliz día de los inocentes Khan. ¡Suscríbete al canal!